Muy bien, bienvenidos sean todos ustedes al Centro de Capacitación y Formación Fides et Ratio. Les da la cordial bienvenida el maestro Evander Cortés Peña. Un saludo a todos los maestros y padres de familia que se conectan desde distintas partes de nuestro querido Perú. Vamos a agradecer también de un modo especial a la Odecchota, en su persona del director, el padre Eleuterio, por el material brindado, que es con lo que vamos, gran parte de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Bien, siempre también el chat estará abierto para que vayan saliendo algunos comentarios, algunas preguntas que iremos respondiendo. Vamos a intentar hacer esto pues con un descanso en media mañana. Bien, vamos a empezar entonces a compartir el material para que también se pueda visualizar. Bien, les presentamos entonces ya formalmente el tema acompañando a nuestros hijos en la etapa del enamoramiento. Así que es un tema muy importante que muchas veces como padres de familia, pues nadie nos enseñó porque no hay una escuela para ser padres de familia. No obstante, mis queridos maestros y padres de familia, hay mucha información y mucha experiencia de muchas personas que, pues como se dice a veces, no a prueba y error, han ido aprendiendo. Y por eso pues hay que ser en ese sentido sabios y saber aprovecharse de todas las experiencias e información que ya tenemos de otras personas. Por ello, pues entonces, vamos a, fíjense lo que tenemos aquí. Acompañando a nuestros hijos en la etapa del enamoramiento, que es un material brindado por la, este, por la Odecchota, que también luego pues les vamos a dar un momento para que nos presenten, porque hay un material muy interesante que se puede aprovechar en las escuelas de padres y se puede adquirir este material. Vamos a fijarnos en este texto de esta, de esta persona. Dice, les enseñamos lo más diversos conocimientos a nuestros hijos. Les proporcionamos los maestros más eminentes y somos exigentes en la escuela, en los colegios, que mis hijos tengan buenos maestros. Bien, pero en lo que se refiere a ese instinto sagrado que nace en ellos y que gobernará su vida de hombres, de maridos, de padres, de mujeres, callamos vergonzosamente. ¿Vin? Callamos. Dejamos que instruya, que se instruyan entre sí. Dejamos a un chiquillo de 14 años, más precozmente, informado, que nuestro hijo, a lo mejor, el cuidado de ilustrarlo acerca de lo más grande de los misterios de la vida, la sexualidad. Entonces, partimos desde aquí, estimados maestros y padres de familia. Vamos a tratar un tema muy importante. Aunque luego es cómo acompañar a los padres en esta etapa del enamoramiento de sus hijos, quiero partir un poquito antes. Que es, ¿cómo tiene que ser esa educación sexual de mis hijos? ¿Cómo tiene que ser? Tiene unas etapas y ahora lo vamos a ver. Porque yo le preguntaba, por ejemplo, a una persona y le decía, ¿para qué? A veces nosotros nos avergonzamos, nos ponemos rojos cuando nuestros hijos van llegando a la edad de la adolescencia y nos hacen preguntas. Por ejemplo, ¿no? Yo le decía, ¿qué pasaría si tu hijo de 12 años se acerca a ti, madre de familia, y te dice, mamá, este, se me ha erectado el pene? O con su término, se me ha parado el pene. Por ejemplo. Y entonces la mamá se vuelve roja, no sabe qué decir. U otra mamá dirá, oye, muchacho malcriado, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás aprendiendo esas palabras? Sin embargo, una erección a esa edad es normal que va a empezar a darse. ¿Bien? Este, por ejemplo, cosas así que nosotros como padres a veces intentamos, pues, dejar. Y ahora. Llegamos muy tarde a veces. Y en el tema de la educación sexual, es mejor pecar de llegar temprano que de llegar tarde. Ahora están muy bombardeados nuestros hijos por distinta información de todas partes. Y a veces llega no de manera adecuada. Por eso, el encargado de la educación sexual de los hijos es el padre de familia. El padre y la madre de familia. No es el colegio. No es la catequesis. No es, no, es el padre y la madre de familia. Pero ante este vacío, a veces el colegio, por ejemplo, un colegio católico, o un colegio donde hay coordinación de tutoría, los tutores intentan suplir esto, pero no es lo correcto. ¿Bien? Entonces, es un tema muy importante. Y por eso yo quiero partir desde cómo ayudar a nuestros hijos, ¿no? Cuando tu hijo te hace unas preguntas que a lo mejor a ti, que tú no las hiciste o sí las tenías, pero te ayudaba a responder tu hermano mayor o un vecino, o veían pornografía antes. Entonces, para ver pornografía, se tenía que robar la revista de papá que estaba debajo del colchón o en la caja. Pero ahora se mira pornografía simplemente dando clip en el celular. Entonces, tenemos mayor información, pero también mayor desinformación en temas tan fundamentales. Entonces, la educación sexual, estimados padres de familia y maestros, tiene que ser uno, ha de ser clara, ¿bien? La educación sexual ha de ser clara. ¿Por qué a veces tenemos nosotros dificultades? Cuando decimos que ha de ser clara, es que el niño no se quede después de que se le haya hablado con algunas dudas de las que tenía antes o de las... La ignorancia no es buena. Puede ser incluso causa de problemas al llegar al matrimonio. Por ejemplo, escribió una doctora, ¿no? Aún en temas tan importantes como, por ejemplo, el parto, amamantar, el embarazo, la sexualidad, por ejemplo, ¿bien? Entonces, ha de ser claro. Claridad llena de sencillez. No transferir a la ingenua alma del niño el doble fondo de muchos de nuestros pensamientos. El pequeño pregunta sobre estas cosas en la misma forma, ¿cómo lo hace? Es decir, por ejemplo, si se pregunta, ¿cómo se embaraza una mujer? Se pregunta con esa misma forma de cómo lo hace, ¿cómo puedo agarrar la luna? ¿Cómo puedo bajar una estrella? Entonces, no lo hacen quizá con toda nuestra malicia que ya tenemos nosotros como adultos. Por eso, ha de ser clara y sencilla. Segundo, la educación sexual ha de ser gradual. Que la educación sexual deba ser clara no quiere decir que sea total. Desde el primer momento, el conocimiento sexual ha de ir adquiriéndose paulatinamente al compás del desarrollo corporal y espiritual desde los cuatro o cinco años hasta el momento del matrimonio. Tiene que darse esa educación sexual. Bien, primero niño, después adolescente y después joven. Y la educación sexual tiene que seguir. Tercero, la educación sexual ha de ser completa. ¿Qué quiere decir que la educación sexual debe ser completa? Completa en cuanto a los temas a tocar y en cuanto a la extensión y profundidad con que se tocan. Por ejemplo, la maternidad con los detalles en su momento referentes a la menstruación, al embarazo, al parto, a la paternidad. Bien, en los varones las erecciones, las poluciones nocturnas, la masturbación. Bien, todos estos temas, por eso dice, tiene que ser completa. Porque si tú no la das o te avergüenzas, pues otro lo va a hacer. Entonces, ya dejamos claro que quien tiene que hacer la educación sexual es el padre de familia. ¿Cómo debe darse la educación sexual? No engañar nunca, mis queridos amigos. ¿Ya? No engañar nunca. Entonces, fíjense, consecuencia es destierro definitivo de los niños que vienen, por ejemplo, de París. Los niños vienen de París y de leyendas como que los niños, ¿quién trae a los niños? Las cigüeñas, a todos nos conocemos esto. Ah, pues vienen en los repollos. A mí me sorprendió cuando a veces se decía esto, no, los niños vienen en repollos, ¿no? Muchas de las generaciones han preferido contar esto. Puede un niño, puede haber un niño o una niña, ¿no? Para él, una verdad más bella que saber que antes de que fuera suficientemente fuerte para estar de pie, ha estado en el pico de una cigüeña o en las hojas de un repollo que en vez de decirle que ha estado dentro del vientre de la madre, entonces, no engañar, ¿bien? No engañar. Hablar de esto con gran sencillez y con naturalidad. Aunque a veces nos vamos a querer avergonzarnos, ¿no? que sobre cualquier otro tema, naturalidad, que despierte curiosidad en el niño, aclarándole desde el primer momento que es bueno que quieras saber estas cosas y que preguntes sobre ellas a papá o a mamá. Si de momento que te dice alguna pregunta de este tipo, tú le dices eres un malcriado, ¿dónde estás aprendiendo estas cosas? Estamos hablando de adolescentes ya, entonces no te van a preguntar más y lo van a preguntar a los amigos o lo van a buscar en internet. ¿Qué quiere decir esto también? Que decirles que en el cuerpo no hay partes buenas y partes malas o partes feas, ¿no? Sino que todas las partes son buenas. Y si eres creyente, diciéndole que son partes que Dios las ha hecho y que tienen un fin. Que los órganos sexuales tienen su nombre, pene, testículos, vagina, matriz, exactamente igual que oídos, lengua, manos, ombligo, y que él debe conocer esos nombres y emplearlos con naturalidad en lugar de las groseras expresiones que circulan a veces en tonos malsonantes, ¿no? Que ya sabemos que se reemplaza el nombre de los genitales por ciertas cosas y a veces a los niños le decimos, ¿no? Otros nombres en vez de decirle pene, vagina. Creo que estoy este... A ver, ¿me confirman por favor si me escuchan? ¿Se está escuchando el audio? Sí, perfecto. Puede ser que alguno tenga problemas de conexión. Bien, entonces, vamos a ver este supuesto, veamos ya aquí con cierto detalle cuándo y cómo se ha de actuar en la infancia, en la adolescencia y en la juventud. Sí, muy bien, gracias. Perfecto. Bien, entonces, maestros y padres de familia, estamos aquí. no engañar, no engañar, no engañar. Y como le digo a mi hijo, ahora te vamos a dar algunas pautas e indicaciones que te pueden ayudar. Bien, entonces, este supuesto, veamos ya con cierto detalle ya cuándo y cómo se ha de actuar en la infancia, en la adolescencia y en la juventud. Bueno, solo que el día de hoy solo vamos a llegar hasta la adolescencia. Bien, la juventud sería para otro tema muy aparte, bien, porque es amplio. Perfecto. Vamos a ver entonces en la infancia, bien, en la infancia. Por eso, antes de llegar a la adolescencia, que era propiamente el tema, vamos a ver en la infancia. Bueno, resulta, mis queridos maestros, en la infancia se ha de responder a tres preguntas que el pequeño, a medida que crece, se va planteando. Por ejemplo, ¿de dónde vienen los niños? Eso nos preguntan los niños. ¿Cómo nacen? ¿Cómo llegan al vientre de la madre? Bien, este es un proceso en las preguntas. Bueno, pues, entonces, esta primera pregunta en la infancia. Miren, más o menos entre los cuatro, cinco, seis, hasta los siete, años, la madre, aprovechando una pregunta del niño, por ejemplo, el embarazo de, o también, ¿no?, el embarazo de una señora, el nacimiento de un hermanito, etcétera, le coge cariñosamente y le dice más o menos así. No hay una fórmula exacta, pero puede ser. Aquí vamos a dar como unas orientaciones que te pueden servir. Es verdad, quizá que te has conectado por tu hijo adolescente, pero, este, puede ser también que tengas niños pequeños y te des cuenta dónde has fallado para no volver a fallar en ello. Entonces, por ejemplo, entre los cuatro, seis o siete años, la madre tiene que aprovechar estas preguntas que el niño te hace y decirle, por ejemplo, ¿no?, cariñosamente, algo así, ¿no? tú sabes que todos los niños tienen una mamá. Sin mamá no pueden hacer ninguno. Dios ha puesto como un nidito, cuando te pregunta, ¿de dónde vienen los niños, no? Dios ha puesto, puede ser, ¿no?, como un nidito en el lugar más hermoso del mundo dentro de la misma madre para que el niñito esté seguro y protegido, ¿bien? puedes decir algo así y siempre hablarles de la belleza, ¿bien? Tú también has estado aquí dentro. Primero eras tan pequeño que apenas se te notaba, pero luego te fuiste haciendo mayor y papá y yo nos alegramos mucho porque podíamos sentir, por ejemplo, las palpitaditas de tu corazón y notar los movimientos de tus piernas, de tus bracitos y nos alegramos mucho y así fueron pasando los nueve primeros meses de tu vida desde que tú eras tan diminuto como la cabecita de un alfiler hasta que fuiste creciendo y naciste. Ahora, y aquí viene la parte bonita, esa es la parte, una parte explicativa y viene la parte de hablarle de la belleza. Sería, ahora hijo, ¿comprendes por qué cuando una señora va a tener un hijo tiene el vientre grande, abultado, es que allí dentro está creciendo un niñito hasta ser suficientemente grande para poder nacer? ¿Bien? Bueno, con esto, mis queridos padres de familia y mis queridos maestros, se ha apaciguado ese primer afán del conocimiento que tiene el niño, pero acaso ya en aquella primera conversación o bien algunos días más tarde, imagínate, ese niño pequeño te vuelve a hacer otra pregunta, ha vuelto a pensar y se pregunta ¿y por dónde salen los bebés del vientre de la madre? Porque claro, por eso tiene que ser progresiva, él primero te ha preguntado de dónde viene, ¿no? Cómo vienen los niños, pero luego ya te ha preguntado, porque ya le has explicado que está dentro de la barriguita y que ha nacido, y te van a preguntar ¿y por dónde salen los niños? ¿no? Imagínate, tu niño de siete años te dice ¿por dónde salen los niños? Bien, fíjense, este, te hace tu hijo esta pregunta, estimada maestra, este, te dice esto, ¿por dónde nacen los bebés? ¿o cómo salen los bebés? ¿qué le respondes? ¿qué le digo? En otras palabras, esto, ¿no? ¿cómo nacen? Y esto es conveniente aclarárselo, ojo, no engañar, porque entre ellos pueden circular las ideas más peregrinas, porque, fíjense, es verdad esto, algunos niños piensan que los niños nacen por el ano, otros que nacen por el ombligo, otros que han cortado a la madre la barriga, que por ahí nacen los niños, entonces, la conversación en el mismo ambiente de intimidad, así como lo hicimos al inicio, puede continuar de esta manera, después de estar, hijo, nueve meses dentro de la mamá, dentro del vientre de mamá, los niños ya, ya son suficientemente fuertes y ahora pueden nacer, y como, y, y sabes cómo nace, ¿por dónde salen del vientre de la mamá? me has preguntado, es muy sencillo, hijo, fíjate, tú sabes que los niños, por ejemplo, utilizando un poquito su lenguaje, tienen una colita que les sirve para orinar y las niñas orinan por un agujerito, pues bien, al lado de ese agujerito, las niñas tienen unas rendijitas, palabras que utilizan los niños, que van a entender, que se puede ir haciendo cada vez más grande, cuando una niña se hace mayor, es ya una señora, y van a ser su hijo, esa rendija se hace más grande, se estira como si fuera una goma y el pequeño, el chiquitín, nace por allí, casi siempre sale la cabeza primero para que pueda respirar el bebé, se dan cuenta cómo estoy manejando la información en un sentido positivo, le vas explicando, luego nace, sale los hombros, los bracitos y al fin salen las piernas, y entonces otra vez esa rendijita se vuelve a cerrar, ¿ves? Así nacen los niños, y aquí viene la otra parte otra vez, así naciste tu hijo, ¿puedes imaginar la alegría de papá y mamá que tuvimos ese día? Hablábamos de lo guapo que eras, del nombre que te íbamos a poner, y dábamos a Dios gracias porque nos había hecho un gran regalo, en siempre esa otra parte, explicarle un poco y luego la grandeza, mira qué bonito es este momento, nosotros te esperábamos así, ya sabe el hijo de dónde vienen los niños y cómo nacen, ya sabe eso, pero entre los siete y los nueve o diez años, dependiendo porque cada niño su desarrollo es distinto, el niño se plantea o plantea a los padres otra pregunta, hasta entonces estaba como latente y dormida en él, quedó tranquilo al saber que los niños estaban dentro de la madre y cuando ya pueden vivir nacen, ¿no? Pero más pronto que tarde, muchas veces, surge una nueva pregunta y la pregunta es, porque ya la has dicho, cómo salen y la pregunta va a ser mamá, papá, ¿y cómo entran los niños al vientre de la madre? Otra pregunta interesante, ¿cómo entran? Ya más, ya el niño sabe cómo estaban allí y también sabe ya cómo nacen y aquí viene la otra pregunta, ¿y cómo entran al vientre de la madre? ¿no? Imagínate, ya se está preguntando, mamá, ¿y cómo he entrado yo en tu barriga? Viene otra vez, la mamá se hace roja o el papá se hace rojo y ¿cómo le decimos ahora? Bien, pues obviamente le vamos a explicar con la verdad progresivamente y por ejemplo puede ser así, ¿no? Ya sabes que cuando el niño es muy pequeñín, este, tiene un rinconcito resguardado en el vientre de la madre, ¿no? pero alguna vez te habrás preguntado cómo llegó hasta allí, es lo que me estás preguntando y hoy te voy a explicar en el padre puede ser así, ¿no? En el padre hay como un poder especial que puede hacer surgir en la madre un nuevo niño, el papá tiene ese poder de poder hacer un nuevo niño, habrás visto que los chicos y los hombres, los varoncitos, tienen junto a la colita, junto al pene, por donde orinan, como una bolsa pequeña, tú has visto eso, te has visto, ¿no? O a la niña, los hombres tienen esto. Pues bueno, dentro de esa bolsa hay unas semillas que se llaman semen, al unirse estas semillitas del papá con un pequeño huevecito, el óvulo que produce la mamá, dan origen un nuevo niño, cuando se unen estas semillitas con este huevo que tiene mamá, producen un nuevo niño. Cuando papá y mamá se quieren mucho, se aman, ellos duermen juntos, se abrazan, por ejemplo, y al estar muy juntitos, hijo, el semen de papá puede entrar a través de su colita en el vientre de la mamá y entonces, al juntarse el óvulo y esta semillita puede comenzar a existir un niño, un hermanito tuyo, ¿ves? por ejemplo, ¿no? Entonces, la colita de los hombres que es el pene, que es su verdadero nombre, siempre decirle eso, además de servir para orinar, querido hijo, sirve cuando son papás, cuando ya son papás, para acercar el semen, esas semillitas al óvulo y así van a ser un niño. El pene entra en el vientre de la madre porque por aquella misma rendijita que tienen las niñas, ¿recuerdas que te conté esto? Por la que después nació un niño. ¿Ves ahora, no? ¿Por qué tienes que querer mucho? Aquí viene la otra parte bonita, ¿no? ¿Ves? ¿Por qué tienes que querer mucho a papá y respetarlo y obedecerlo? Porque sin papá no hubieras existido. Bien, viene esa parte, ¿no? Bueno, pues así concluye esta primera iniciación fundamental que puede servirnos, ¿bien? Ya está más o menos entre los diez años, ¿bien? Entre los diez años. Bueno, pues resulta que vamos llegando a otra etapa, la adolescencia, la adolescencia. Eso, muy bien, ¿ven? O sea, muchos, son cosas muy sencillas pero que a veces como padres no nos enseñaron o no sabemos cómo afrontar esto y a veces preferimos no hablar. Hace poco, en la institución donde trabajo, pues una madre viene preocupada a hablar conmigo porque pues en el aula resulta que un compañero le dijo a ella que le gusta y quiere ser su enamorada pero su hija no sabía cómo actuar y sobre todo la madre. Entonces, a veces como padres no somos conscientes que nuestros hijos van avanzando y van teniendo un desarrollo y pensamos que ellos siempre van a ser igual y si no aceptamos la realidad no vamos a poder ayudarlos. Bien, entonces vamos a entrar aquí ya a la etapa de la adolescencia. Bien, la etapa de la adolescencia. Por ejemplo, temas que se van, que van a preguntarte aquí los adolescentes, entre la preadolescencia o la adolescencia, ¿no? Por ejemplo, el tema de la menstruación en las mujeres, la polución, la polución nocturna en los varones. Vamos a ver aquí cómo trabajar el tema de su voluntad y el tema de su corazón y cuando hablemos el tema de su corazón es donde vamos a entrar a la etapa del enamoramiento. Bien, entonces, en la adolescencia, bueno, consideramos aquí como dos etapas, la preadolescencia y la adolescencia propiamente dicha. Bien, 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 en la preadolescencia de los once más o menos hasta los doce años se ha de prestar especial atención a las niñas, bien, porque en este desarrollo las niñas avanzan antes, es muy importante que la hija esté debidamente iniciada antes de que le ocurra, por ejemplo, el hecho de la menstruación. Hay que informar, por eso digo yo, es mejor llegar antes que después y muchos de ustedes, estimados maestros, bien, las mujeres han tenido su menstruación y se han asustado porque estaban sangrando, les llegó en la escuela y mamá nunca les habló de ello porque no había tanta información. Bueno, pues, son distintas circunstancias, bien, y es la madre la persona más indicada por lo general para informar este tema. Bueno, perdón, bien, en la preadolescencia, entonces, vamos a ver este tema, bien, quizás hayas oído puedes decirle, ¿no?, aprovechando un momento de intimidad, siempre estos temas hay que tratarlos en una intimidad, ¿sí? Sí, no se preocupen, está apagado un momento. que al llegar a cierta edad las chicas, por ejemplo, ¿no?, decirles que tienen como un flujo de sangre, por ejemplo, ¿no?, decirles, te voy a explicar que esto sucede para que cuando se dé no te asustes. Bueno, pues, ¿cómo le puedes explicar el tema de la menstruación a tu hija, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo le puedes explicar? Dios puso en tu cuerpo todos los preparativos necesarios para que cuando seas mayor puedas tener un hijo, cuando seas mayor. Para eso, en tu interior hay dos ovarios, como dos huevitos, que son como estuches, porque él te entiende que es un estuche, ¿no?, de la vida. Pues en ellos se forma el óvulo que al unirse con las semillas del hombre, que ya sabe, conoce ese término, ¿bien?, que se casa contigo, esa semilla se llama espermatozoide, ya lo sabe, y va a formar, y esto, pues, se va a formar ya en un nuevo nidito, ¿bien?, en un nuevo nido. Siempre es importante, maestros y padres de familia, que en la educación sexual, yo siempre digo, hay que educar a los jóvenes para el amor, hay que educarlos para el amar, para amar, porque muchas veces la educación, o sea, el ambiente en que vivimos es un ambiente muy erotizado, sexualizado, y entonces los chicos no reciben esa formación para el amor, sino para el placer. La formación sexual que a veces se recibe es para el placer más que para el amor. Bien, entonces, aprovechar esto. Pues bien, continuar, ¿no? Desde que se es un poco ya mayorcita, ya vas creciendo, cada mes se desprende un óvulo por los ovarios y se dirige a una parte que se llama matriz, ¿ya? La matriz se llena de sangre y de sustancias alimenticias formando como un cojín allí donde se recostará ese óvulo fecundado por el espermatozoide, porque ya estamos hablando de once, doce años, ¿no? Ya será un nuevo niño y allí va a crecer, va a estar allí nueve meses. Pero el óvulo de la mujer cuando no se une con la semillita porque no está casada todavía y a tu edad a los doce, trece años no estás casada, entonces como ese óvulo que tienes que va a salir cada mes no se va a unir con la semilla del varón porque aún no estás casada, ¿bien? Entonces se queda sin fecundar y todo esto, esto que estaba acumulado, esto es un flujo de sangre que va a bajar, va a bajar por tu vagina y eso es la regla, eso es el periodo. El día que notes que te comienza a ocurrir esto, no te asustes, hija, dímelo, yo te voy a ayudar, yo te voy a enseñar qué hacer, quizás tengas este, te va a dar desgana, te va a dar mal humor, pero te vas a sobreponer porque no es una enfermedad eso, ¿bien? Te vas a sobreponer ¿por qué? Porque es algo hermoso en tu vida, es como la señal de que ya eres mujer, que ya estás creciendo y que puedes, que puedes tener hijos, pero que no los vas a tener todavía porque no estás casada. Bien, obviamente siempre tranquilizándola, ¿no? A veces al comienzo, pues estas reglas son irregulares, pero no te preocupes, a una chica les viene antes, a lo mejor a los 11 años, a otra les viene a los 12, otras a los 13, a los 14, tú no te preocupes, no tienes que tener miedo, ¿no? Y, pues por ejemplo, ¿no? Todo lo que dura esto. Bien, pues algo así, por ejemplo, para hablar de la menstruación porque a veces como madres de familia ni siquiera son capaces de hablar a sus hijas sobre este tema de la menstruación, qué es, cómo es, ¿no? Porque muchas niñas se asustan, ¿no? Yo tengo muchas anécdotas, ¿no? De niños que van contando, este, me voy a morir, estoy sangrando, ¿no? Y que pase esto en pleno siglo XXI, pues estamos mal. Entonces, hay que darles esa formación a nuestras niñas. Así pues, que, este, que no se asuste, ¿bien? Luego ya, este, eso lo va a tener todos los meses, ¿no? Todos los meses hasta que te cases. Cuando te cases y ya se dé la fecundación, ya lo has explicado, pues vas a ser madre y ahí no vas a menstruar. Bien, por ejemplo, es algo que puede ser, ¿no? Bueno, con las niñas. De modo análogo a como se ha aclarado a la hija el hecho de la menstruación, se debe aclarar al hijo al llegar a los 12 o 13 años la polución, la polución nocturna, que es la eyaculación que tiene un niño, un adolescente que de pronto amanece mojado porque ha derramado semen, amanecido mojado, los calzoncillos. Y bueno, aquí somos más de 100 ahora mismo en la sala y dentro de ellos habrá muchos varones que nos ha pasado esto y a mí personalmente mi padre no me enseñó esto y no me dijo que voy a tener esto. Pero todos los varones pasan por esto, igual que la menstruación, la polución nocturna, la eyaculación que van a tener de pronto una noche, se amanecen así. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando no educas a tu hijo? Pues le pasa eso y tiene miedo, esconde su calzoncillo debajo de la cama y ahí se seca, ¿no? Y luego vienen las hormigas y lo quieren robar el calzoncillo. ¿Por qué? Porque tiene miedo, no sabe qué ha pasado, piensa que ha hecho algo malo y se dan estas cosas. Bueno, entonces, hay que hablar esto. Decirle, ¿te va a pasar esto, hijo? O, si te pregunta por esto, mamá, papá, amanecí así. Lo normal es que esto lo haga el varón, pero puede hacerlo también la madre, ¿bien? Y decirle, por ejemplo, algunas noches, hijo, vas a despertar un poco sobresaltado, puede decirle a papá, ¿no? Este, que haga esta conversación, de acuerdo, bueno. Bueno, pues decirle, ¿no? En una de esas conversaciones que el hombre tiene, este, que tenga con su hijo, que va a darse esto, puede ser hijo en un sueño, vas a soñar a lo mejor con alguna chica, vas a soñar que una chica está desnuda a tu lado, o vas a, este, te vas a sentir un poco asfixiado, cansado, no sé, o quizás estabas medio dormido y no has podido hacer nada para evitarlo. Te ha pasado esto, ¿no? O te va a pasar. No te preocupes, ¿bien? Ni te creas anormal por esto, hijo. Esto les pasa a todos los chicos. Cuando comienzan a hacerse hombres, ¿bien? Cuando ya los chicos comienzan a hacerse hombres, empiezan a crecer, les pasa esto. Se trata sencillamente de la eliminación del semen sobrante que el organismo, pues ya no necesita, y entonces lo va a sacar, siempre tranquilizando, ¿no? O sea, a lo mejor tienes una charla pendiente con tu hijo de esto. No, y siempre esto, no pienses que esto, que estás enfermo, igual que la niña, no pienses que estás enfermo, ¿no? En modo alguno. Lo que sucede que es un líquido que el organismo, pues siempre va a producir, ya, va a producir en tus testículos, se acumulan como un estanque y siempre va a producir y algunas veces con excitaciones, ¿no? Este, inconscientes porque vas a tener sueños, lo que se llaman los sueños húmedos, ¿bien? Vas a tener sueños o a veces el contacto con tu ropa, el calor de la cama, cualquier cosa, produce más de lo normal, pues, este líquido y entonces, pues, tiene que sacarlo, ¿no? Y eso es lo que se llama una eyaculación o una polución nocturna que a veces, que por lo general siempre se va a dar en la noche, ¿no? Esto comienza, pues, ya saben que entre, más o menos entre los 12, 13, también dependiendo, 14 años, un poquito más tarde que en las mujeres, la menstruación inclusive, ¿no? Este, bueno, pues, estate preparado si no te ha venido para, para vivir esto con toda tranquilidad, este, no te asustes. Ahora, hay que evitar siempre, maestros, el, como, el satanizarlas, todo, eres un malcriado, ¿qué ha pasado? ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Eres un cochino? Yo me, fíjense, yo tengo en mi mente, lo voy a decir, ¿no? Es algo íntimo, tengo en mi mente un acontecimiento de esto. Mi primo, este, le había pasado esto, bueno, en ese momento no, no entiendo, ¿no? Este, le había pasado esto y había guardado su calzoncillo debajo de la cama y vivíamos, este, cerca, ¿no? Y cuando la mamá limpió la casa, encontró el calzoncillo debajo de la cama, imagínense, todo tieso, pues, y la mamá, yo me acuerdo clarito de mi tía, ¿qué has hecho? ¿Qué es esto? ¿Eres un cochino? Por ejemplo. Claro, porque mi primo no lo educaron, no sabía. Entonces, yo tengo, por ejemplo, ¿no? Estos acontecimientos. Bien, pero por eso digo, no sería equivocarse pensar, este, que con esa instrucción, ya que hemos dado a nuestros, a nuestras hijas entre 12 años de la menstruación y a los hijos entre 12 y 13 años sobre la polución, ya he cumplido con la educación sexual de mis hijos, ¿no? No, la educación sexual es algo más que una mera instrucción, maestro, o sea, tiene que haber instrucción, por supuesto, y precisamente porque obviamente los años que se avecinan van a ser escenarios graves, de graves tentaciones, tensiones emocionales, psíquicas, bueno, va a haber mucho, ¿no? Entonces, por eso aquí estamos ya, ¿no? Viendo el tema aquí sobre la voluntad, poco a poco vamos a entrar ya y vamos a llegar a la etapa del enamoramiento, ¿no? Bueno, pues resulta, maestros, padres de familia, ¿bien? Que esta es una etapa, ¿ya? En la que tanto los niños y las niñas, pues por eso se llama adolescencia, ¿no? Adolecen de algo, pero se pasa, no es algo que se pasa con el tiempo. Bien. Entonces, fijarse aquí, pues, este, como en tres puntos de especial interés, ¿no? En cuanto a la voluntad. Una distribución bien meditada del trabajo diario. Distribución en lo que, por ejemplo, se da el tiempo de estudio que tiene un lugar principal, pero también hay lugar para el juego, para el descanso, para la familia, el deporte, medio importantísimo, tanto para el desarrollo físico como para el fortalecimiento de la voluntad, porque les va a exigir salir de sí mismos, dominarse, someter al cuerpo a una disciplina, porque van a entrar en una etapa, pues, en lo que, por lo general, la voluntad está muy debilitada. Si ha habido buena disciplina en la etapa de la infancia, va a ser, les va a ayudar, la disciplina les va a ayudar a vivir también en esta etapa, pero si no se les ha educado en la disciplina en la etapa de la niñez, les va a ser mucho más difícil, bien. Entonces, aquí ayuda, por ejemplo, pertenecer a un grupo cultural, apostólico, deportivo, aparte del enriquecimiento que supone, ¿no?, para su espíritu, el descubrimiento de la amistad, le hará, pues, salir de su egoísmo, superar su introversión, que por lo general tienden a meterse en sí mismos, aislarse a veces, y abrirse, pues, a horizontes nuevos, ¿no?, polarizando su interés en esos campos sexuales, porque si los dejamos aislarse, pues, les va a acaparar, pues, este tema sexual, ¿bien? Bueno, es importante que en este tiempo se gane la confianza, y por eso, se gana la confianza poniéndose en su lugar, pero sin dejar el lugar que ocupas, o sea, hay que ponerse en el lugar de los hijos, sin dejar de ser su papá, y sin dejar de ser su mamá, sin dejar de ser su tutor, sin dejar de ser su profesor, hay que ponerse en su lugar, por eso es, graso errores, que cuando tu hijo viene y te dice en casa, mamá, estoy enamorado de una, de un chico, de una chica, y tú le dices, ¿qué me estás diciendo? ¿me vienes con esas cosas? Tú no estás para esas cosas, dedícate a estudiar, eso es malo, fallaste en primer momento, pues, bloqueaste y cerraste toda posibilidad de comunicación, porque lo cerraste, si ya hiciste eso, ¿bien? Bueno, pues, puedes rectificarte, luego acercarte, decirle, hijo, mira, creo que me he exaltado, está en un momento ocupada, discúlpame, a ver, cuéntame, ¿qué es lo que te está pasando? ¿bien? Eso es en caso de que hayas fallado, o sea, no tienes que bloquear ni cerrar esa puerta, porque si tú la cierras, ahí se hizo que recién está dando los pasos, pues, no vas a poder ayudarle en la educación sexual de tu hijo, ¿bien? Entonces, es importante allí el abrir esa puerta, no cerrar, ¿bien? Obviamente, luego vamos a ver, ¿no? Como esto, pues, en la etapa de enamoramiento vamos a ver, ¿bien? Este, ¿cómo van a ver esos límites? Bien, y aquí quiero llegar ya el tema de su corazón, por decirlo de alguna manera así, ¿no? Sobre su corazón. En estos años, el joven comienza a interesarse por las chicas, pero maestros, una cosa, padres de familia, eso yo lo decía, por ejemplo, cuando un niño de nueve años, de diez años, de once años, te dice, mamá, me he enamorado de mi compañera, cuando él dice, me he enamorado, no te está diciendo que la desea, no te está diciendo que le ha mirado el trasero a su compañero y le gusta su trasero, no te está diciendo eso, pero nosotros, a veces juzgamos con nuestra mentalidad de adulto, que cuando me dice mi niño eso, yo pienso, mi mentalidad adulto, a veces morbosa, que está mirando el trasero a las niñas, es que le está mirando los pechos, porque le ha dicho que le gusta su compañera, no obstante, cuando un adolescente de quince años, catorce años, o dieciséis, quizá ya, te dice, me gusta una niña, allí sí cambia la situación, porque ya es más, algo más sensible, porque ya le atrae algo de su compañera, el enamoramiento que te dice de un niño de diez años, nueve años, es distinto, es que le gusta estar con su compañera, le gusta estar al lado, es sentirse importante, es distinto, por eso digo, es bueno que nosotros no juzguemos estas etapas desde nuestra concepción adulta, bien, no juzguemos eso, cuando ellos dicen algo es distinto, a lo que nosotros podemos mirar, cuando un adulto dice, me gusta esa chica, va más allá de que, me gusta estar a su lado de su conversación, a veces es la deseo, o al revés, bien, entonces, en estos años, el adolescente comienza a interesarse por las chicas o por los chicos, si no le ha pasado, le va a pasar, tienes que decirle, o sea, estamos hablando aquí de cómo es esa formación que tú tienes que dar a tu hijo, si no te ha pasado, te va a pasar hija, no hay que tener miedo, es que, ay no, cómo le voy a decir a mi hija de catorce años que le va a gustar un chico, para qué le voy a adelantar, no, peca de llegar temprano antes que tarde, porque se va a dar, le va a gustar, si no a los trece, catorce, quince, diecisiete, le va a pasar, bien, no nos, no nos querramos hacer los ciegos, bueno, es una etapa en lo que por lo general a veces son, se vuelven tímidos, bien, etapa en que empiezan a arreglarse y les molesta, o sea, aquí fíjense, maestros y padres de familia, hay cosas que para nosotros son tonterías, porque los jugamos desde nuestra mentalidad de adultos, pero no para ellos, y entonces, si a él le salió un barro, un acné, ¿no?, lo que se llama, y para ti, ah, pues, le ha salido un barrito, pero para él no es, no significa lo mismo ese barrito que para ti, no es lo mismo, porque a él le afecta, y si tú le juzgas de esa manera, entonces, no le estás ayudando, pues, hay que ponerse en su lugar sin dejar de ser papá y mamá, como hemos dicho, bien, entonces, hay que tener cuidado con las tonterías que para nosotros son, no para ellos, para ellos es importante, por eso cuando un niño le ha pasado algo, su compañero le ha hecho, le dice al profesor, le dice a papá, y el papá dice, la ha empujado solo, o sea, no le tome en cuenta, se siente ignorado, y luego vendrán cosas más grandes, entonces, siente atracción por una, por una niña, por un niño, es normal, no hay que satanizar esto, no, eso es pecado, ¿cómo vas a estar? Pero si no te está diciendo que ya tiene enamorado o que va a tener, simplemente te está diciendo que empieza a sentir, vamos por partes, bien, no satanizar las cosas, y, pues, a veces nace en su corazón ese primer amor, bien, nace en su corazón, y se va a dar, aunque le encierres, no le des permiso, aunque le digas que no, va a nacer, es algo que, es algo natural en todo ser humano, pues bien, ese primer amor puede ayudar al adolescente en la lucha para la pureza, puede ayudarle, se trata de algo que pasará como una nube de verano, pero que contribuye, no raras veces, a elevar también el espíritu del joven, no oponerse, por tanto, a esto que se va dando entre ellos, ese sentimiento que empiezan a hacer, o sea, no ponerse en el sentido, pero tampoco irse al lado contrario, favorecerla, ¿no? Y decir, a ver hija, ¿cuál chico te gusta? Te voy a ayudar, le vamos a escribir un mensaje, o sea, es no, por un lado, o sea, los dos extremos, ¿no? No, 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 ¿qué está pasando? O lo otro es, mira, te voy a ayudar, ¿te gusta ese chico? Muy bien, pues mira, le vamos a comprar un chocolate para que le lleves, no, tampoco hay que favorecerlo nosotros, deja que él siga su proceso, unos padres discretos sabrán con mirada atenta aprovechar todo lo que en esto pueda ser de bueno y evitar lo menos conveniente, o sea, hay que aprovechar esto, por lo tanto, para educarlo, ¿qué ha pasado? Bueno, pues, en nuestra época, su época, algunos tienen mucho más años, ¿no? Bueno, pues tú no contabas esto porque si contabas, imagínate, le decías que empezaba, o sea, si tú le decías a tu papá que sentías algo por alguien, o sea, imagínate, te sacaba su correa y te, o sea, por algo tan natural, o sea, que es natural, y entonces cerrábamos todo, ¿y qué pasaba? Se escapaban de la casa, y se robaban, ¿no? Bueno, este, este es un caso, bien, este es el, entramos al material de, que nos ha compartido la Odecchota, este es un caso, por ejemplo, de una chica, ¿no? Lucía, ha sido siempre una chica muy alegre, simpática, y buena estudiante, pero desde hace un par de meses comenzó a mostrarse triste, introvertida, callada, muy irritable, y lo peor, no ha dado los últimos cinco exámenes en su colegio. Es obvio que algo le pasa, yo intento hablar con ella, y se encierra en su cuarto, me dice que la deje, y que no me meta en su vida, en sus cosas, ¿no? En vista de lo rara que, que estaba, llamé a una de sus amigas para que me contara si se había enfadado con ella, y me dejó fría cuando me contó que estaba así porque había terminado con su enamorado. Imagínense. Mi primera reacción fue la de ir a hablar con ella y decirle que esos son tonterías. Imagínense, ha visto a su niña pues de caída y como madre, no, es una tontería, hija. No, cuidado, ¿no? que no, tú no tienes edad para esas cosas, para tener enamorado, y que lo que tiene que hacer es centrarse en sus estudios, pero la verdad es que pues la, dice aquí, la veo tan triste que no sé cómo ayudarla, y los papás van a pasar por esta etapa. A veces no sabemos cómo ayudar a nuestros hijos cuando se han enamorado, ¿bien? Bueno, pues aquí podríamos hablar, ¿no? ¿Cómo reaccionarías frente a una situación similar, ¿no? Tú como papá, como profesor, que te cuenta, porque a veces se llega a esto, acá hay varios, ¿no? Varios profesores, se da que los niños no tienen confianza con los papás y cuentan esto al profesor, al tutor, ¿no? ¿Qué opinas acerca del enamoramiento en las adolescentes? ¿Cómo estamos acompañando o orientando a nuestros hijos en la etapa de enamoramiento? Este es un material bonito que tiene la Odechota, que es, ahí está en físico, pero también este, se dan diapositivas, ¿no? Luego vamos a dar un momento de espacio para que nos expliquen cómo podemos adquirir este material, se puede adquirir y aplicarlo en la escuela de padres, ¿eh? Bueno, esto yo quiero pasar un poco rápido, ¿no? El enamoramiento, un poquito en la parte un poquito teórica, es una inclinación natural donde una persona se siente atraída a compartir su existencia con otra del sexto puesto, lo normal. Surge en cualquier etapa de la vida, activa todos los sistemas y dimensiones de la persona humana, fisiológicos, mentales, afectivos, se activa mucho esto, genera una serie de cambios a partir de la segregación de las hormonas, ¿no? La dopamina. Entonces, en este proceso es importante también saber y ser conscientes que el proceso es distinto entre los varones y en las niñas y hay que tener cuidado. Por ejemplo, si a lo mejor, este, imaginemos, estamos en segundo, en primero de secundario, segundo de secundaria, o tercero, un ejemplo, si un compañero se sienta en las piernas de tu hija, se marca, ¿no? o de su compañera, en la niña no va a ser algo trascendental, se sentó su compañero, pero si la niña, tu hija, la compañera, se sienta en las piernas del compañero, del varón, sí que es algo trascendental. Eso hay que saberlo, no es lo mismo, estamos en la misma edad, trece años, catorce, pero, en fin, ese mismo acto no significa y no repercute en lo mismo, porque en la niña se va a sentar su compañero y no va a producir algo trascendental, grande, se sentó su compañero, por ejemplo, las chicas, por eso hay que educar esto a las niñas, porque, no, pero se ha sentado en mis piernas y a lo mejor para la niña es algo tan normal, se ha sentado en mis piernas y no pasa nada, pero hay que enseñarles, es decir, está bien, puede ser hija que para ti no, o sea, no produzca nada en tu cuerpo, pero hija, cuando tú te sientas en las piernas de tu compañero, lo más probable es que tu compañero tenga una erección, eso hay que, o sea, esa es la educación que hay que decir, entonces, la niña dirá, ah, muy bien, entonces me tengo que cuidar, aunque para mí no sea algo tan importante, entonces no me puedo sentar en las piernas de mi compañero, porque debajo del chico le va a producir otras cosas cuando su compañera está sentada, es lo más normal, y no es que sea, ah, este niño es un, este es un malcriado, un pervertido, no, es que ante ese contacto y roce físico, su cuerpo responde de una manera, los varones somos 95% sexuales y las mujeres el 5% y respondemos distinto a los estímulos y no es que los varones sean, como se dice a veces, ya en los adultos, ah, somos desgraciados, solo quieren sexo, solo piensan en eso, viven solo para eso, no, es que nuestro sistema responde de distinta manera, bien, pero esto hay que educar a nuestros hijos, es bueno decir, como le digo yo a mi hija que no se sienten las piernas de su compañero porque en su compañero va a producir una erección, bien, bueno, pues, si tú no se lo dices, va a estar a lo mejor este viviendo esto y en su compañero va a reaccionar de otra manera, entonces, por eso ven que reaccionamos distinto, por eso hay que conocernos y conocer, bueno, el enamoramiento, en la adolescencia representa este, un cambio significativo en la vida de cualquier adolescente, va a haber cambios, definitivamente, aquí me lo paso así, ¿no? le genera profunda alegría, descubre quién es, se siente importante para alguien, no, cuando era niño, ¿quién era? su padre lo era todo, ¿no? era el que sabía todo, el que le respondía todo, era el superhéroe, pero en la adolescencia resulta, resulta, para el adolescente, su padre no resuelve todo, ni sabe todo, ni es su superhéroe, héroe, y hasta el padre sabe menos que él, pasa esto con el adolescente, cambia, comienza a distinguir sus propios gustos e intereses, genera cambios positivos en el comportamiento, también, el poco apoyo y orientación que reciba de su entorno puede causar conductas negativas, el verdadero sentido del amor, por eso yo digo siempre hay que educar a nuestros hijos para el amor, para el verdadero amor, si no lo hacemos nosotros lo va a hacer las redes sociales, lo va a hacer otras personas, bien, lo que experimentan los adolescentes no es amor, ojo, eso nosotros tenemos que saber, los adolescentes no experimentan amor, sino enamoramiento que es distinto, ¿qué es el enamoramiento? es atracción, deseo y gusto por alguien y aunque el enamoramiento es el punto de partida del amor, este requiere de continua preparación y mucho ejercicio de virtudes porque solo se puede dar lo que se tiene, ¿no? no de lo que se carece, entonces si ese chico pues no ha tenido amor, pues va a dar otras cosas, amar es ayudar a mejorar a quien amamos, es buscar su bien, ayudarle a crecer y a ser feliz, ¿no? el amor es un acto de la voluntad, una decisión, un compromiso, entonces lo que viven nuestros hijos no es verdadero amor, es enamoramiento, bueno, desaciertos de los padres en la etapa de enamoramiento de sus hijos, ¿ya? aquí es a veces donde fallamos, por ejemplo, ¿qué sería un desacierto? esto nos ayuda a darnos cuenta si estamos por aquí para corregirnos, los padres en el afán de acompañar a sus hijos en la etapa del enamoramiento pueden caer en algunos desaciertos tales como pensar que los hijos son muy pequeños para enamorarse, no, mi hijo es muy pequeñito para enamorarse, es un desacierto porque es algo que se va a dar, son instintos, se ponen en actividad las pasiones, las pasiones no son malas, pero hay que no dejarse llevar por las pasiones, sino llevar las pasiones a donde queremos, un desacierto es evadir el tema o no darle importancia, es una tontería, castigarles, amenazarles o insultar, pobrecito que me vengas otra vez con esas malcriadezas a la casa, no hablarles claro y recurrir a parábolas o cuentos como la cigüeña, no, no, querer evitar que sufran o que tengan, no, es que no quiero que mi hija se enamore para que no sufra como yo sufrí, es un desacierto porque es algo que ella siente, se va a dar, no le puedes evitar no aceptar esta etapa en sus vidas y a veces decimos la vaca se olvida cuando ha sido ternera, ¿no? Prohibirles tener enamorado, ese prohibirles está estrictamente prohibido porque saben ustedes que lo que suena a prohibido es lo que quieren los chicos, expresarles poco cariño, afecto y confianza, lo que tienes que hacer aquí es al contrario, darles mucho cariño y mucha confianza y bueno, bueno, aquí es como salirme un poquito a la familia, ¿ya? al matrimonio, si ese hijo, esa hija ha observado cómo los besos se dan entre esposos, entre esposos se dan caricias, papá y mamá se dan caricias, los besos solo son entre papá y mamá en la boca, con los amigos, con los demás en el cachete, ¿no? El papá trata bien a la mamá, la mamá trata bien al papá, si eso es lo que recibe cuando viene a buscar, cuando otra persona le ofrezca algo menos, pues obviamente no lo va a querer. ¿Cuál es la consecuencia de la falta de apoyo en los hijos que quizá hemos caído? ¿Cuáles son esas consecuencias? Embarazos no deseados, tenemos en colegios niños de, niñas de 13, 14 años embarazadas, ¿no? Violencia sexual. Ojo, hay que tener mucho cuidado con nuestros hijos y nuestros niños, los mayores abusos sexuales no se dan fuera de casa, son en la misma casa por familiares, por los primos, por los tíos, por los abuelos, es allí donde se dan los mayores abusos sexuales. Yo me sorprendo en el colegio, muchos de nuestros chicos vienen a contarnos cosas que los papás no saben y se han dado en casa, pues hay que ser cuidadosos con eso, ¿no? enfermedad de transmisión sexual porque su voluntad está débil, rebeldía, bien, trata de personas, bueno, pues esas son las consecuencias, pero aquí estoy llegando aquí donde queremos llegar, ¿no? Casi ya estamos llegando a la parte final, que es donde queremos llegar aquí, algo que nos pueda ayudar, ¿cómo acompañar a mis hijos en esta etapa del enamoramiento? Los padres deben ser comprensivos con sus hijos, hablarles con cariño, claridad y respeto en lo concerniente al tema del enamoramiento. Ya estamos aquí en la etapa de la adolescencia. Y no alarmarse ni enojarse, puesto que de la reacción que ellos manifiesten dependerá la confianza para que los hijos se sientan comprendidos y acompañados en esa etapa. Si no observan eso en mamá, se lo van a contar a la tía y a lo mejor la tía es una, como dice, a veces la más loca, ¿no? Y la va a llevar por otro camino, es un ejemplo, ¿no? No quiero decir que las tías sean así, ¿no? O se lo va a contar a su vecina, se lo va a contar a su compañera que a lo mejor ya tuvo relaciones sexuales. Muchos de nuestros chicos de 12, 13 años están teniendo relaciones sexuales. A veces nosotros como adultos queremos, nos hacemos de la vista gorda, ¿no? Y está pasando. Entonces aquí algunas orientaciones que nos brinda, por ejemplo, la Odechota en su escuela para padres nos brindan estas orientaciones, que hay más, por supuesto, pero bueno, estas son algunas que puedes tener tu papá o maestro, ¿bien? Ayudar a gestionar adecuadamente sus emociones, ayudarlas, ¿no? A manejar sus emociones. Bueno, podríamos dar otro tema de cómo ayudar en esto en concreto, ¿no? Que a veces van a estar melancólicas, a veces tristes, a veces enfadadas, molestos. ¿Cómo manejar sus emociones? Las emociones no son malas, tener emociones no son malas, pero si nos dejamos llevar por esto, pues sí, ¿no? orientarles a poner límites en sus relaciones con los demás. ¡Ojo! Esto es importante, porque si tu niño, tu hija, le gusta estar con esta chica, con este chico, y pues se siente contento estar a su lado y cuando no le permites estar molesto, morado, bueno, aquí también, o sea, tampoco hay que ser alcahuetes, hay que poner límites, ¿no? Y a los chicos hay que orientarles en esto. ¿Tienes tu vida? Muy bien, perfecto, tú si sientes esa inclinación, si te gusta estar al lado de esta persona, ¿sí? Pero la vida es más, hay más cosas, en este estudio, en esta casa, hay que ayudar, porque yo veo, ¿no? Que a veces se llaman los papás alcahuetes, ¿no? Que bueno, su niña de 14 años tiene enamorado y le deja estar toda la tarde con su enamorado. Pues bueno, esos chicos no están, educan, su voluntad no es fuerte, los chicos no deben, o sea, hay que educarlos ahí, ¿no? No puedes estar con tu enamorado, no puedes estar con ese amiguito, no puedes estar solos en un cuarto, en una cama, porque lo más probable es que pases. no puedes estar en una oscuridad con él, siempre hay que hablar donde hay gente, siempre hay que estar en la sala, quiero visitar a mi amiga, muy bien, ve a visitarla, te aseguras quién va a estar en esa casa, si ahí va a haber un adulto, hay que ser cuidadoso, estimados padres de familia, yo veo a veces padres que los chicos se reúnen aquí, por ejemplo, en Tarapoto, para ir al cine, el segundo de secundaria, y van solos, no hay un adulto, y bueno, pues luego se salen de casa, o a veces hacen tareas en casa de un compañero que no está el papá, nosotros hemos vivido, hemos pasado por eso, y pasan estas cosas, hay que poner límites también, propiciar la escucha y el diálogo con un clima de confianza y respeto, claro, porque aquí puede pasar también una cosa muy fea, y es que el papá es machista, y a su hija, mujer, adolescente, no, 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 nada, nada, pero mi hijo varón, sí, para que salga como su padre, a ver cuántas hembras tienes mi hijo, a ver si me igualas, me acuerdo un papá decía, a ver cuál de mis tres hijos me iguala en tener más mujeres, bueno, pobre de esa niña, que se encuentre con este adolescente, se va a destrozar la vida, bien, y por eso, tu mamá, si me escuchas, tu maestra, si tienes hijos, educa bien a tu hijo varón, para que otra mujer no sufra lo que tú estás sufriendo, enseñarles a valorar y respetar su cuerpo como algo sagrado que no se puede jugar con él, bueno, esto es importante, inclusive desde la etapa de la infancia, decirles, hijo, mira, desde pequeñitos, hay ciertas partes en tu cuerpo como tu pene, tus pechos, tus nalgas, tus piernas, que no puede tocarte ninguna persona, yo te toco, papá te toca, porque tenemos que ayudarte a searte, a cambiarte, pero cuando tú puedas, tú mismo lo vas a hacer, esas son partes muy importantes, si son cristianos, son sagradas, porque están para un fin muy importante, eso hay que educarlo, y cuando alguien te toca estas partes, tienes que avisarme, hay muchas niñas que han sido tocadas y no lo dicen a sus papás, ¿por qué? Porque si voy y le digo a mi papá que me tocó mi compañero, ¿qué hace el papá? ¿Le pega? Pero si, pero si haya sido la víctima, bien, o imagínate, ¿no? Llega tu hijo y dice, mamá, le he tocado las nalgas a mi compañera, y tú, y el papá, ah, su hijo, qué bien, tú sí, bueno, pues nos estamos dando una buena educación, ¿qué pasa si eso mismo le hacen a tu hija? ¿Bien? Entonces, por eso a veces aquí se mete tanto machismo como a feminismos que ninguna de las cosas son buenas. Entonces, si tú le vas enseñando que hay ciertas partes del cuerpo que no las puede tocar nadie, cuando alguien le toca, le ultraja, pues te lo va a contar, te va a decir, ¿bien? Y eso cuando lo vas cambiándolo, cuando lo vas bañando, y luego en los adolescentes, ¿no? El cuidado, el respeto del cuerpo. Y miren, por ejemplo, yo les hago a los adolescentes lo siguiente, ¿no? Miren, les digo, yo les doy un caramelo a 10 adolescentes, chúpense un caramelo, pero no lo mastiquen, después de 10 segundos, después de 10 segundos, paran, lo están chupando, paran, ahora, cojan el caramelo de la boca y denle a su compañero que está a su lado, para que lo meta a su boca, todos se quedan, hice una vez esta actividad. Y digo, ¿qué pasó? ¿por qué no le pasan? Algunas amigas se pasaron inclusive, ¿no? Sí, porque comparten en el chupetín, pero muchos no. Y le digo, bueno, vamos a hacer la tarea, la siguiente actividad, ¿quién es voluntario? ¿Quién es voluntario? Y chupa todos los caramelos que han chupado sus compañeros, los 10 compañeros. Y dicen, ah, qué guaca, qué asco, no, no, profesor, ¿cómo voy a hacer eso? Bueno, pues, nuestro cuerpo es más importante y más valioso y más rico que un caramelo. Entonces, si yo entrego mi cuerpo a alguien, va a pasar como el caramelo. O tú quisieras chupar, si tú no quieres chupar de un caramelo que lo han chupado 10, tampoco va, no vas a querer en tu vida cuando te cases una mujer o un varón que ha pasado por 10 personas, por 20. Los chicos van entendiendo esto. Entonces, si un caramelo no lo compartes, nuestro cuerpo no está para compartirlo hasta que llegue la persona correcta que el sexo es muy bueno, bonito y va a ser fuente de felicidad y alegría. También, por ejemplo, actividades así, ¿no? Porque no es que, pero ¿por qué tiene relaciones sexuales? No para probar a ver si compaginamos, ¿no? Bueno, pues, les digo, te gustaría a un chico que me dice esto, te gustaría, digo, bueno, te voy a regalar una laptop, pero antes lo van a utilizar un mes cada uno de tus 20 compañeros, ¿te gustaría ese laptop? No, yo quiero un laptop nuevo, pero pues, si en las cosas queremos algo nuevo que alguien no le haya tocado, ¿cuánto más en los cuerpos? No se prueba los cuerpos, muchos dicen, estamos a prueba, no, los cuerpos no se prueban, las personas no se prueban, se prueban las cosas, los caramelos. Bien, acudir a alguien experto o algún profesional para un mejor acompañamiento, pues, un psicólogo, pero sí también, yo aquí sí quiero decir muy claramente, hay que tener mucho cuidado con los psicólogos también, ¿bien? Hacer posible, si tú eres cristiano, ¿no? Busca un, asegúrate de que ese psicólogo es cristiano, porque si no le va a decir a tu hijo, ah, no, mastúrbate, te va a ayudar, te va a liberar, te vas a explorar. Por ejemplo, bueno, no pasa nada, hay de todo tipo, pues, hay que ser cuidadosos, no, no podemos entregar a nuestros hijos a cualquiera, pues, hay muchos psicólogos buenos, católicos, que en un momento, pues, alguien de la Odechota va a entrar a un momento, ¿bien? Entonces, hay psicólogos, hay que buscar a qué psicólogo voy a llevar a mi hijo si quiero acompañamiento profesional, igual que, igual que buscamos, no a cualquier sacerdote, no a cualquier profesor, igual, hay que, un psicólogo que le pueda ayudar desde mi perspectiva y desde mi fe también, por eso este material está hecho con esa perspectiva, ¿no? Acudir a un profesional, por supuesto, enseñarles a tomar sus propias decisiones y a responsabilizarse de las mismas, ¿no? Bien, ayudar a hacer un buen uso de las redes sociales, de los medios de comunicación, ojo aquí, ¿no? Es que es curioso que, o sea, si tú le das a tu hijo, bueno, ahí no nos vamos a meter, si tú le quieres dar un celular a tu hijo adolescente, o sea, tiene que tener norma, el celular es, a ver, es que a veces en eso también fallamos, ¿no? no, este es mi celular, dice su hijo, no, es mío, es mío, no, 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 no es tu celular, es mi celular y nosotros te lo hemos dado para que lo utilices, es mi cuarto, ¿no? la casa es mía hijo, la casa es de tus padres, vives aquí porque eres nuestro hijo, entonces tienes que ayudar en casa, no sé con el celular, no es mi celular, no, yo te doy este celular para que utilices, pero hay que poner normas, o sea, miren, es una cosa que pasa maestros, muchos, bien, muchos, muchas de las adolescentes caen en este error y a lo mejor tú has caído mamá o maestra, mandas fotos desnudas a tu enamorado, esto es más común de lo que pensamos, en el colegio se dan, empiezan a ser enamoraditos y las chicas mandan fotos de sus partes íntimas de 13 años, 12 años, 14, está pasando eso, puede ser que tu hija esté pasando eso y tú no te estés dando cuenta, porque claro, si está con el celular 11, 12 de la noche y está hablando con su amiguito, pues obviamente no es lo adecuado y va a caer en eso, por eso tiene que haberlo, bueno, pues a las 10 de la noche el celular se queda aquí, se decomisa, por ejemplo, yo por ejemplo cuento esta experiencia, una vez iba yo a dar una escuela de padres, iba con mi moto y en el semáforo en una camioneta iba y iba un papá y una niña de 7 años y este papá iba a la escuela de padres que yo iba a dar y en el semáforo yo observé que la niña estaba con el celular de papá así, cogiendo, con el dedo así y de pronto el semáforo demoraba unos 40 segundos, un video pornográfico, una chica desnuda teniendo sexo ahí con un varón y la niña ¿qué hace? le da click y empieza y su papá manejando obviamente concentrado en el volante y la niña estaba mirando bueno, fíjense lo que hice después de la escuela después de la charla que di le llamé al papá y le dije señor, le quiero decir algo su hija ha visto pornografía gracias a usted se molestó ¿cómo vas a decir? ¿sí? usted ha hecho que su hijo su hija mire pornografía le digo le voy a contar mire le conté un poco la situación ¿cómo ha sido? bueno, pues en el semáforo usted tiene videos pornográficos y su niña ha visto y yo estaba y el señor se hizo rojo pero de esa niña de 7 años miró pornografía gracias a papá pues cuidado con nuestros celulares cuidado con nuestros celulares también bueno eso digo ahí entonces ahí también tiene que haber un control maestros un control muchos adultos se acercan a los niños a los adolescentes a través de las redes sociales hay que ser cuidadosos con los celulares educarles en el valor de la espera todo tiene su momento o sea decirle el sexo es bueno no satanizar las cosas va a llegar un momento que vas a vivir de eso cuando te cases cuando tengas sepas que ese hombre es para ti para toda la vida una mujer para toda la vida ponerles ejemplos ¿no? de personas de matrimonios que han vivido esto yo les pongo mucho a los chicos el testimonio de Eduardo Verástegui por ejemplo brindarles confianza cariño y paciencia claro maestro por ejemplo debemos vigilar cuando entregamos un celular a nuestros hijos ahora sí por supuesto miren este brindar a ver cuando una niña o sea si papá si el varón papá tiene una hija o adolescente y nunca le ha dicho hijita te amo mucho eres muy bonita no sé este te amo mucho te quiero te abrazo o sea si nunca le dijo eso y todo era carajo era este inútil avanza demorona pues esa niña cuando empiece a estar en el colegio y alguien le diga oye tú eres muy bonita te queda muy bien tu vestido eres hermosa nunca le dijeron esa eso entonces pues le va a gustar y va a declinar por allí pero cuando ella ha escuchado toda su vida y sabe que es hermosa y que es bonita y que es valiosa se lo ha dicho su papá y sabe que su papá no le va a mentir pues cuando le diga a otro compañero pues para ella va a ser tan natural si soy bonita tengo un bonito cuerpo soy una mujer bonita inteligente normal y bueno esto inclusive ya a sus esposas no hay que decirle eso a nuestras esposas porque si no le decimos nosotros que está bonita que está atractiva que la deseas pues en el trabajo alguien se lo va a decir o el vecino se lo va a decir como decía se dice no si me amas dímelo hay que decir también las cosas por su esposo hay que decirle a las esposas cosas bonitas si no se lo dices tú otro se lo va a decir este es un consejo ya para esposo si tienes celular muchas cosas hacemos con el celular pero bueno en la mañana por ejemplo le has mandado alguna vez un mensaje a tu esposo a tu esposa diciéndole hola amor estoy pensando en ti eres muy bonita te quiero mucho tan solo así a lo mejor no estás haciéndolo es una tontería ya le digo en casa bueno pues esas es que si no le mandas mensajes así alguien le va a mandar un mensaje así a tu esposo a tu esposa y es verídico y evidente bien si me amas dímelo y cuando dice la maestra aquí cuando ha escuchado que el papá trata mal de mala forma la mamá también crea o por supuesto y entonces va su compañero le dice cosas bonitas y pues va a conseguir de ella lo que quiere entonces estar muy atentos al comportamiento amistades salidas de sus hijos establecer conjuntamente normas límites en el hogar y velar por su cumplimiento hay que establecer límites maestro bueno luego este material tiene aquí para que vean es un material muy bonito muy estructurado aquí viene una parte ya por ejemplo tú como profesor de religión por ejemplo como tutor puedes utilizar esto tienes una parte espiritual ya aquí hay un video se hace una reflexión y un texto bíblico bien entonces hay una oración final bueno este este material pues es un material que lo ha preparado la la segunda parte ¿no? lo ha preparado la Ode Tarapoto se llama colección crecer en familia la colección 7 hay 7 colecciones distintos temas de escuela de padres que pueden ser aprovechados en las escuelas ¿no? entonces se puede adquirir este material bien se puede adquirir este material en la Ode Chota bueno a ver vamos a ver si está por aquí este con esto yo pues estamos terminando pero quiero dar pase para cerrar este a los responsables de la Ode Chota por favor si me levantan la mano para poder darles este pase en la sala a ver un momento para ver por aquí si está presente el psicólogo Lenin si no mal recuerdo a ver porque se pueden llevar este material bien pueden adquirirlo un momentito por favor si me levanta la mano aquí en el Zoom si está el psicólogo Lenin o el profesor Paulino a ver sí aquí está creo que Lenin Aguilar aquí está el psicólogo Lenin Aguilar creo es puede activar su audio puede activar su cámara el audio no sé si me escuché está activado la cámara dice no puede iniciar ahora ahora mismo un momento para que lo conozca bueno les presento al psicólogo Lenin este de la Ode Chota que nos va a hablar un poquito de este material cómo se puede es un buen material que tiene la Ode Chota y se puede distribuir a todo el Perú adelante psicólogo gracias magíster Evander es una alegría bueno estar estado participando de todo el de todo el taller que se ha llevado y de verdad es un tema bastante interesante y bastante pues relevante en las familias bien mi nombre es Lenin Aguilar Cabrera soy profesor de filosofía y religión y también soy psicólogo y trabajamos pues en la Ode en el área precisamente de escuela de padres ya estamos realizando las escuelas de padres en las diferentes instituciones que hay en nuestra provincia de Chota y justamente el motivo por el cual estamos acá con todos los profesores los padres de familia que han asistido es precisamente para dar a conocer un poquito yo quería un poquito complementar a esta etapa del enamoramiento pues que es imprescindible que haya ese aspecto de confianza porque muchas veces cuando no hay confianza pues con los hijos los primeros que se enteran son los amigos y a veces cuando no hay esos amigos que apoyan pues los chicos se pierden entonces muy importante que haya esa educación con coherencia de vida más que con palabras y por último algo que resalto también que lo mencionó el Magistre Bander es el tema de hay que prevenir diría yo en mi lenguaje psicológico antes de intervenir no es decir hay que adelantarnos a los procesos que los chicos sigan para poderlos pues digamos de alguna manera ayudar hay mucha gente que a veces dice pero psicólogos si le decimos quizá lo hace más rápido y se mal educa no si le decimos mejor antes es mejor no hay sustos no hay traumas bien bien nosotros tenemos voy a ver si voy a ver si puedo compartir una imagen a ver a ver si me permite ahora le permito este psicólogo ya ya por favor vamos a ver vamos a ver vamos a ver no sé si se logra ver creo que sí si ya se está compartido listo bien el material que nosotros trabajamos en escuela de padres pero tenemos ahí en pantalla desde el número uno que sería por ejemplo habilidades para educar a los hijos el número dos habilidades para educar a los hijos también todos los números pues tienen el mismo título y tenemos siete folletos en el cual nosotros trabajamos con las distintas instituciones porque recordemos que escuela de padres siempre está a cargo de un equipo multidisciplinario es decir todos somos capaces de hacer escuela de padres obviamente preparando no hay algunos temas que quizá un poco más tiene que ver con algún profesional pero todos tenemos entonces ahí tenemos todos los folletos y precisamente ahí cada folleto tiene su contenido por ejemplo el número uno tiene siete temas por ejemplo padres asertivos e hijos asertivos que nosotros también tenemos a propósito un programa a través de Familia TV y Católica Radio que vamos a desarrollar todas estas sesiones a través de estos medios para que también podamos psicoeducar a los padres y así el folleto número dos tenemos también con siete sesiones por ejemplo cómo ejercer autoridad en la familia que tiene que ver con limitar a los hijos que haya disciplina en el hogar el número tres tiene también siete sesiones ahí están los apartados el número cuatro igual el número cinco también como vemos ahí tiene su contenido de siete sesiones el número seis y el número siete justamente el tema creo que el apartado seis del folleto siete dice acompañando a nuestros hijos en la etapa del enamoramiento también he visto por ahí que hay un tema sobre el proceso de desarrollo psicológico de los chicos que es importante también para saber entenderlos y saber que no todos los chicos pues tienen un mismo proceso como dicen comúnmente pues algunos nos choca más la adolescencia que a otros porque nuestro organismo es distinto bien entonces este material nosotros estamos ofreciendo y precisamente quería compartir con ustedes el material que nosotros ofrecimos el folleto por unidades de diez soles y por mayor a ocho soles y aparte también enviamos virtual el link los videos y diapositivas de cada folleto para que ustedes puedan realizar la escuela de padres que es yo creo algo muy importante para que los papás sean un pilar fundamental en la educación de los chicos no solo educación pues aprender conocimientos sino sobre todo también buenas personas que sería educarlos en la fe se los voy a dejar por medio del chat un número que se pueden contactar con la profesora Olinda Tarrillo o si desean pues lo voy a mencionar que es el 951 012 271 a ver voy a repetir 951 012 271 ¿no? es el contacto que vamos a que pueden contactarse ustedes para adquirir lo que precisamente estamos ofreciendo ¿no? que serían los folletos bueno sería todo y por mi parte también cuenten ¿no? como profesional tenemos nosotros un centro de psicoterapia por parte de la ODE que la atención es gratuita ¿no? entonces cuando quieran orientación consejería ya sea como papás o a veces también como nosotros mismos ¿no? como hijos a veces necesitamos pues no no duden en contactarme al 941 568 853 ¿no? si hay la posibilidad de que estén lejos pues en buena hora con gusto los atendería de manera virtual bueno eso sería todo y gracias Magistre Bander de verdad por darme esta oportunidad de compartir esta información con los padres de familia y maestros que tenemos esa gran misión de educar en valores de educar en la fe ahora más que nunca se necesita eso ¿no? muy bien muchas gracias psicólogo Lenin gracias también por darse ese tiempo y poder compartir aquí a profesores aquí a nivel nacional de todo el Perú entonces maestros y padres de familia el material es muy bueno y lo lo más bonito de esto es que se toma la el trabajo de hacer las diapositivas que como obviamente este luego lo aplicas en tu escuela de padres tiene listos tus PPTs tiene los videos o sea esta es un folleto muy bien trabajado tuve la oportunidad de trabajar de colaborar en uno de ellos ¿bien? así que por eso digo que este podemos aprovecharlo de verdad agradecemos a la Odechota siempre este compartiendo material para el mundo ¿no? para el Perú gracias a todos profesionales tenemos ahí el número de la de la maestra Olinda para adquirir el material si alguno también podemos apoyarles con ello también a través de los grupos que tenemos este tema que yo les he compartido les voy a compartir el material al grupo a los grupos que tenemos ¿bien? pero para adquirir todos los temas obviamente ya hay que hacerlo a través de este de los números que nos han dado ¿bien? así que maestro no sé si hay alguna por aquí alguna a ver vamos a dar una la oportunidad antes de cerrar la sala si algún maestro dos maestros podemos o padres de familia que quieran intervenir tomar la palabra con alguna aclaración alguna aportación que les ha parecido el tema se han avergonzado con sus hijos cuando les han dicho esto a ver alguien que levante la mano yo voy a dar el pase a dos maestra Jessica Flores ya está la primera puede activar su audio y su micrófono y su cámara adelante maestra gracias